Todo el contenido expresado en este programa no es responsabilidad de Megacable. Todas las acciones de este programa son responsabilidad de quien lo produce. Megacanal 66 solo es un espacio para señal de tu ciudad. Le sugerimos discreción. Muy buenas tardes, bienvenido público de Hola Michoacán. Hoy es miércoles, estamos a mitad de semana aquí tomando un cafecito. Bueno, no, cafecito no, porque pues es que es tarde y pues yo, a mí se me antoja el café. Un tecito más como ingleses. Vente, vente Cristóbal, porque aquí compañeros ni nos pelan ni siquiera, mano. David, bueno, está bien, ¿qué quieres comentar? Aquí estamos. ¿Qué quieres comentar a los amigos de la Michoacán? Pues que estamos aquí con nuestro invitado especial, otra vez nos hace el favor de estar con nosotros. ¿Segunda vez que está con nosotros? No, ya es la tercera, cuarta, tercera. ¿Cómo te has sentido? ¿Ya listo para este…? No, pues me he sentido bastante bien. Y antes que nada, un saludo a todos nuestros amigos de Hola Michoacán. Les recordamos que tienen que seguirnos en su canal favorito, 66 de Megacable. Pues me siento bien, me estoy enganchando y pues gracias nuevamente por la invitación. ¿Y qué tenemos, David? Aquí es tu casa y bienvenido y quien sea, quien quiera venir de todos. Vamos a empezar con Jesús Morales Olalde, es un diseñador de modas, que es… El chavo, el chico es citacuarense 100%, lástima, ya se va a ir de aquí, pero vamos a aprovechar su talento y vamos a estar sacando algo de moda de lo que está creando él. No se pierdan la cápsula. Se va a hacer dentro de la sección de Amanda. Amanda, sección de moda de Amanda. ¿Qué tenemos más, Cristóbal? Vamos a tener también a unos chicos profesionistas, muy jóvenes por cierto, que tienen una asociación civil muy interesante. Esta asociación civil se llama Xomea, que en lengua originaria, que hoy se dice así, lengua originaria, hablando de la lengua masagua, quiere decir maestros del medio ambiente, Xomea, quiere decir maestros del medio ambiente. Estos chicos se están dedicando a la cuestión de asesoría, capacitación, asistencia técnica a productores del campo. Hacen desde podas, proyectos productivos, abonos orgánicos, toda la cuestión ambiental que está muy de moda, van a hablar de ello. Y pues bueno, hoy lo veremos. ¿Qué más tenemos, David? Vamos a tener también nuestra cápsula de deporte con el Jaime Alcántara. ¿Nos va a hablar en esta ocasión sobre qué? Todo lo que es relacionado a deportes, fútbol, todo lo que se viene y lo que viene en Citáculo. Aquí va a hablar algo a nivel de aquí. De hecho ya está la segunda, creo que es la segunda división de fútbol. Va a hacer los comentarios de Vox también, va a tener ahí. O sea, es la sección completa del deporte. Ya saben chicos que les gusta el deporte, para que se vayan educando un poco más con el deporte de aquí de Citácuaro. No se pierda la cápsula con el señor Jaime. Con Jaime Alcántara. Victoria. Pues yo aquí nada más estoy escuchando porque no me dejan hablar, como siempre. No, no se crean. Está también la sección de nuestra amiga Lorena en educación, no se la pierdan, es continuación de la cápsula anterior. Y pues una noticia, bueno esa ya se las doy, porque mis compañeros luego como que se les traba la lengua. Fuimos al Estado de México a Tepotzotlán, no Tepoztlán, Tepotzotlán. Es un pueblo mágico, no se lo pierdan, es un pequeño recorrido. Prometimos hacer una cápsula más amplia posteriormente, pero no se la pierdan nada, es para que vean en ese segmento qué bonito pueblo. Lo poquito que mostramos en esa cápsula obviamente es grande Tepotzotlán, mostramos la iglesia del siglo XVI de los jesuitas, muy interesante. Como dice Victoria, efectivamente vamos a hacer posteriormente una cápsula más a fondo para que vayan conociendo. Tepotzotlán es Estado de México y Tepoztlán es Morelos. Más o menos, ¿cuánto tiempo está de aquí para que más o menos sepa la gente? Más o menos en autopista a dos horas, rumbo a lo que es la autopista Querétaro, o sea México-Querétaro. Está muy padre y el recorrido… Sí, no se lo pierdan porque yo ya vi, me dieron pequeños piquitos y está muy bonito para que lo chequen. Pues amigos ya lo saben, no se despeguen de su televisor, seguimos aquí en Hola Michoacán. Amigos de Hola Michoacán, buenas tardes. Espero se le cuenten de maravilla, soy Amanda Alcántara y en nuestra sección de Tendencias de Moda, tengo el honor de presentar con ustedes el diseñador citacuarense Jesús Morales Oralde. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Amanda. Les cuento algo sobre él. Él es fundador de la boutique Diseño Local que está ubicada en Heroica, Citacuaro. Tiene un diseño innovador mexicano, en serio que sus estilos son únicos. Vamos a empezar. ¿Cuándo descubriste tu talento para diseñar? Fue alrededor de primero o segundo de secundaria. Recuerdo que empecé como por curiosidad a descoser como todas las prendas que ya igual ya no iba a utilizar y pues veía a mi mamá coser una que otra cosa así como en máquina casera y pues la fui tomando y empecé a crear como sobre esas mismas piezas de las prendas que iba descomponiendo para crear según yo como mis diseños y pues ahí empezó como mi noción. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu marca y por qué es como se dice el nombre? Se llama Max Mouder, M-A-X-M-O-U-D-E-R. Es algo complicada, pero bueno, es un compuesto que en resumen significa como el poder de vivir al máximo. Y pues no sé, usaba como un compuesto de palabras que me sentí después como reflejado en cuanto al diseño, me gustó el nombre y todo eso. Cuéntanos, ¿tienes alguna inspiración o tienes un estilo de modelar y de diseñar? Pues el estilo es cambiante. Sí me inclino hacia un sello, hacia un ADN que pues vas como construyendo, pero eso igual va cambiando siempre toda la vida porque siempre te vas inspirando en diferentes cosas, en el estado de ánimo en el que estás, en la madurez que tienes, la música que escuchas, o sea, todo el contorno como es algo muy constante que cambia, pues siempre son como inspiraciones diferentes, pero sí me gusta mucho, por ejemplo, como una estética un tanto minimalista, futurista o medio rockera, o sea, no sé, algo así. Y cuéntanos, ¿qué color de la paleta cromática no puede faltar esa temporada de nuestro outfit para vernos siempre muy trendy? Claro, pues yo soy como dark, pero no siendo dark. Me encanta vestir todo el tiempo de negro y pues igual reflejo mucho eso en mi marca, en mis diseños, pero pues ahorita por ejemplo se avecina ya otoño-invierno, pues creo que la paleta como siempre más ideona para esta temporada ya es como atender a colores más oscuros, metalizados o algo así, que es igual a lo que acostumbro como diseñar durante todo el año, como una paleta monocromática, porque siento que se me hace como elegante, atemporal, que pues siempre la puedes usar, a que si escoges algo, por ejemplo, no sé, amarillo, rojo o blanco, no sé, sabes, que ya es como igual un poco más complicado o puede ser que se vea pues pasado de moda. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Has llegado a algún desfile? ¿Cuál es tu colección más famosa con la que pisaste del desfile? Claro, una colección que fue como la colección de grabación que hicimos en conjunto con diseñadores de mi escuela amateur, que se llama Janet Klein, la presentamos en Mercedes-Benz Fashion Week, y pues ahora en esta colección pues estoy teniendo como muchos resultados también, ya que han sido publicaciones en Vogue, en Elle, en todas esas revistas que son internacionales. Bueno, para conocer un poco más los detalles, los invito a darse una vuelta por su tienda de diseño local, aquí abajito va a aparecer la dirección y todas sus redes sociales. ¿Quisieras mandar algún saludo? Pues le mando un saludo a todos los itacuarenses y muchas gracias por confiar en mi diseño, también a aperturarse a nuevas ideas jóvenes, que pues tanto como Amanda está también teniendo apertura hacia un nuevo proyecto, que pues apoyen todos sus proyectos. Así es, ya saben, con su mano local no hay nada mejor que vestir y lucir un diseño presentado y diseñado por un citacuarensi. Que estén muy bien amigos de la Michoacán. ¡Adiós! Amigos y amigas, bienvenidos a su sección favorita de negocios. Ya saben, en su programa favorito, hola Michoacán. Estoy súper bien acompañado de una fundación que la verdad está increíble, la tienen que conocer. En este caso, por ejemplo, está la licenciada Gabriela García, en Desarrollo Sustentable, egresada de qué escuela? De la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, campus Otoño y Mazagua. Se ubica aquí en la comunidad de San Felipe de los Salsatis, y está por Michoacán. Perfecto. También nos acompaña el licenciado Fausto Joel García. Sé que te ha dado mucho gusto. Igual, egresada de la misma escuela, misma generación. Exacto. Y también nos acompaña la licenciada Gabriela García. Así es, mucho gusto. Igual, y egresada de la misma. Egresada de la misma generación y de la misma institución. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo fue que se animaron a fundar esta asociación civil, que es Sin Lucro, verdad? ¿Qué se llama? Bueno, antes que nada, pues yo me presento. Hola, soy Gabriela García Meza, soy licenciada de Desarrollo Sustentable. Nosotros, pues, somos un grupo de jóvenes profesionistas que compartimos un fin en común. De ahí fue donde surgió la idea de crear o de constituir una asociación civil. Nuestra asociación civil, pues, tenemos como objetivo, como objeto social, pues, contribuir al desarrollo social, económico, cultural, para mejorar la calidad de vida de las zonas rurales y urbanas. Nuestra asociación civil, pues, es sin fines de lucro. Somos una asociación que nos dedicamos, ¿no?, a las capacitaciones y asesorías en cuanto a la gestión y elaboración de proyectos productivos en distintas dependencias, a la conservación y restauración de zonas forestales, a la conservación y difusión de la cultura, la lengua más agua, nuestros costumbres. Además, pues, nosotros también somos una asociación, pues, que lo que realmente queremos, pues, es generar nuevas estrategias de innovación, que cambiemos el paradigma que tenemos, ¿no?, de productivismo a sostenibilidad. Claro, claro, claro. Qué padre, qué padre. Por ejemplo, licenciada Gaby, en este caso, ¿qué están haciendo actualmente como asociación? Como asociación estamos realizando varias actividades dentro de nuestras mismas comunidades. Como ya mencionó la compañera, nosotros brindamos asesorías y capacitaciones. Por el momento se han desarrollado a lo largo de este año que ya hemos estado trabajando. Hemos estado impartiendo talleres de concientización ambiental a jóvenes y también, pues, a niños, que desde niños que se vaya creando esa conciencia de cuidado a nuestro medio ambiente. Claro, totalmente de acuerdo. Y digo, están de acuerdo que, digo, desde que somos pequeños, nos pueden enseñar, nos pueden crear muy buenos hábitos. Y sobre todo, qué mejor que sea el cuidado del ambiente, además de estar compartiendo nuestras raíces. Porque, pues, vamos, ¿no? Todos tenemos dentro de la sangre algo de todos nuestros ancestros, ¿verdad? Claro que sí, desde la escuela y también en el hogar, ¿no? Que son las bases principales donde podemos fomentar en cada individuo, pues, esta participación a nuestro ambiente. Bien, bien, bien. Y, por ejemplo, licenciado Fausto, ¿hace cuánto se fundó, vamos, la asociación? Pues, mira, esta asociación básicamente se fundó hace un año, básicamente nos constituimos el 11 de junio, de julio, el 11 de julio, y, pues, también nosotros contamos con lo que es ya la CLUNY. O sea, también esta nos sirve para... ¿Qué es eso de la CLUNY? Bueno, mira, paso mi compañía que ya está un poquito más sobre esta. Claro, claro, a ver, cuéntanos, 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 todos queremos saber. La CLUNY, pues, es la clave única de registro para acceder a ciertos estímulos de gobierno. Bueno, nosotros con la CLUNY, pues, podemos recibir también capacitaciones, orientación de distintas dependencias para cumplir nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objeto social como asociación civil. Además, con la CLUNY, pues, tenemos ciertos derechos también a recibir donaciones de otras dependencias para, pues, cumplir nuestras actividades, nuestros objetivos que tenemos como asociación civil. De maravilla, de maravilla. Entonces, como quien dice, es una certificación que les permite ya no solamente bajar el recurso para ayudar a todas estas comunidades, sino que también puedan ustedes recibir la asesoría necesaria para poder compartir, la verdad, con toda la gente. ¡Qué bien, qué bien! Y, bueno, dentro de esto, platicábamos detrás de cámaras que estaban haciendo algo referente a una reforestación. A ver, cuéntame eso, Ligali. Claro que sí, esa también es una de las actividades que nosotros hemos estado realizando. El domingo pasado estuvimos, como asociación civil, colaborando con un grupo de la misma comunidad, reforestando lo que es una parte importante que le pertenece a toda la comunidad, es la comunidad de Valle Verde, perteneciente al municipio de Zitácuara. Allí nos dimos cita desde temprano, reforestando, y, pues, es un bien para toda la comunidad, y no solamente para ellos, sino para toda, ahora sí, para toda la población. O sea, que andan casi prácticamente en toda la zona oriente del Estado. Claro que sí, por el momento hemos estado desarrollando nuestras actividades en lo que es, en nuestras propias comunidades y también dentro de aquí de Zitácuara, pero también, pues, más adelante esperamos también expandir nuestras actividades y seguir a otros municipios. Bien, y referente a qué comunidad, aparte de San Felipe y Valle Verde, ¿cuál es más a medida? También hemos estado en las comunidades de Crescencio Morales, el Tigre, el Tigrito, también participando con productores de maíz y frijol por medio de proyectos productivos, también han tenido mucha participación y ellos nos han apoyado bastante como asociación, igual nosotros también hemos querido apoyarlos en este, pues, en este aspecto, ya que ellos son productores y, pues, es algo muy interesante que nosotros, por medio de la asociación, podamos apoyarlos al recibir, en este caso, pues, serían paquetes tecnológicos. Qué padre, qué padre, ¿tiene que ver algo con orgánico? En este caso, nosotros solamente fuimos como el vínculo entre la dependencia y entre el productor. Ya como asociación, nosotros sí les damos esta asesoría y capacitación en cuanto es la producción de abonos orgánicos. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues, como lo saben, amigos y amigas televidentes, están haciendo estos chicos cosas increíbles con esta asociación, que se llama Xoméa, ¿sí? Lo pronuncié bien. Es como la verdadera de que cada día hay cambiado de base. Están haciendo cosas increíbles, llevan un año, están dentro de la reforestación, tienen la cluni y, pues, vamos, ¿qué más podemos esperar de jóvenes egresados de una escuela, de San Felipe y que, bueno, están poniendo el nombre del citáculo en alto por lo mismo, porque están deseosos de apoyar a la gente, de compartir el conocimiento. Y, bueno, qué mejor que sean siete acuareces, ¿verdad? Bien, amigos y amigas de ahora Michoacán, pues, yo les deseo donde estén en casa, en la oficina, en el trabajo, un buen provecho. Si ya comieron o si no han comido, pues, ya vayan a comer. Y, la verdad, les invito a que se metan. ¿Tienen páginas redes sociales o algo así? Sí, estamos en Facebook, como Shomea hace. Ahí nos encontramos. ¿Algún número telefónico? Claro que sí. ¿Correo electrónico? Pues, los teléfonos, pues, eso, ahorita los que tenemos es 715-159-1461 y 715-115-8775. En esos, nos pueden encontrar y, pues, cualquier duda, pues, nosotros les atendemos. Perfecto, perfecto. Ya lo escucharon de ellos. La verdad, yo les invito a que se metan al perfil, chequen las actividades que hacen y, sobre todo, pues, vamos, regálenme un like, ¿verdad? Al igual, ya saben, métanse a nuestra página de Facebook, el canal de YouTube, Hola Michoacán Noticias y les estamos haciendo llegar toda la información. Y, bueno, les agradezco el que nos hayan visitado aquí en el foro y que, pues, les deseo el mejor de los éxitos. Muchísimo, muchísimo éxito ilimitado en lo que están haciendo y que, bueno, pues, a ver qué día nos invitan para poder grabar eso. Tengo ganas de ir también a reforestar o lo que tenga que hacer. Ok, con mucho gusto. Están invitados. Claro. Amigos y amigas, no le cambien. Ya saben, estamos en... En Refaccionaria Forestal encuentra toda la herramienta y accesorios til que necesites. Motosierras, herramientas de corte, motogadañas, desbrozadoras, sistemas de limpieza, tronzadoras, lubricantes y una alta gama de accesorios que facilitarán tu trabajo. Visítanos en nuestras dos direcciones. Libramiento Francisco J. Mújica, número 528. Y Leandro Valle Sur, número 22. En Sitaco, Aro, Michoacán. En Steel, trabajamos en productos de la mejor calidad para que puedas trabajar seguro y cómodo. Ven a los sauces y ahorra haciendo tus compras, grandes ofertas y los mejores precios en abarrotes toda la semana. Visítanos en nuestras tres direcciones en Sitaco, Aro, Michoacán. ¿Cómo están? Buenas tardes, amigos de Hola Michoacán. Bien, estamos nuevamente aquí con ustedes para llevarles a cabo la información deportiva. Pues bien, les damos a conocer que el pasado viernes, Morarcas Morelia no le pudo ganar a Santos. Empató a duras penas con el equipo de Torreón a un gol. El cuadro michoacano se vio abajo en el score, al minuto 40, Diego de Buen pone arriba al conjunto de la comarca y sufrió el conjunto de Morelia, ya que estuvo cerca de perder, si no es que el portero del cuadro Purépecha, Sebastián Sosa, salve en varias ocasiones su arco. Ya al minuto 86, Gastón Lescano, que había ingresado al terreno de juego dos minutos antes, fue el que salvó lo invicto del cuadro michoacano y de esta forma empata el cuadro de Monarcas Morelia. Urge ya el triunfo en el conjunto de Michoacán. Lleva tres empates ante Puebla, Monterrey y ahora ante Santos este fin de semana. El sábado visita a los Gallos de Querétaro y desde luego la afición de Michoacán ya empieza a desesperarse y empieza a exigir buenos resultados al conjunto de Monarcas. Esperemos que ya muy pronto empecemos a festejar la primera victoria del conjunto de Michoacán. En otra información, ya que hablamos de Monarcas, vamos ahora a lo que es la Liga MX Femenil. Las Monarcas de Morelia, en la rama femenil de primera división profesional, pierden en su visita ante Cholas de Tijuana dos goles a cero. Aquí lo importante fue que la citacuarense Mónica Villaseñor jugó los 90 minutos y tuvo varias opciones de gol. La portera de Cholas de Tijuana, Itzel González, salvó su arco. Y Mónica Villaseñor se vio muy activa y estuvo cerca de anotar un gol. De esta forma pierde Monarcas Femenil dos goles a cero con Cholas de Tijuana. En otra información, les vamos a conocer que este sábado 12 de agosto, a partir de las 16 horas, en el estadio Ignacio López Rayón, se inaugura la temporada 2017-2018 de segunda división profesional. Como sabemos, el equipo de Atlético Zitácuaro estará militando en la segunda premier, en la serie B, grupo 2. Y desde luego, este sábado se inaugura, estará el presidente municipal, ingeniero Carlos Herrera Tello, quien será el que dé la patada inaugural. Se espera también la presencia del gobernador, ingeniero Silvano Rélez Conejo, que como todos lo sabemos, el pasado, hace 15 días, estuvo presente en la presentación del equipo ante la selección mexicana sub-20. Pues bien, este sábado le invitamos a toda la afición para que vayan a partir de las 16 horas al estadio Ignacio López Rayón, ya que el equipo de los titanes del Atlético Zitácuaro estarán debutando ante el deportivo Tecamachalco. Y les comentaba que el equipo de Atlético Zitácuaro, que habrá de arrancar la temporada 2017-2018 este sábado en el estadio López Rayón, pues está en la serie B, grupo 2. Son 14 equipos los que integran este grupo 2. ¿Cuáles son los rivales de Zitácuaro? Pues serán los siguientes. Los Ciervos de Chalco, Estado de México. Los Arroceros de Cuautla, Morelos. Los Cerveceros de Orizaba, Veracruz. Satélites, Fútbol Club de Tulancingo, Hidalgo. Los Coyotes de Tlaxcala, quienes son los actuales campeones de segunda división, lograron el ascenso de tercera a segunda división. Están también los Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas, que tienen su sede en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Están los Coatetes de Acapulco, Deportivo Chimalhuacán, que juega en ese municipio del Estado de México. Los Gladiadores de Cuautitlán, Estado de México. Isleños, Fútbol Club de Ciudad del Carmen, Campeche. Está Yamalcán, Fútbol Club, que tiene su sede en Puerto Morelos, Quintana Roo. Los Chapulineros de Oaxaca, Tecama, Chalco, que juegan en Whisky, Lucan, Hidalgo. Y está el Deportivo Atlético Zitácuaro. ¿Quién es el cuerpo técnico del conjunto de Zitácuaro? El técnico es el profesor Gabriel Mancilla Vinchis. El auxiliar técnico, el exjugador de Toluca, Víctor Ruiz del Valle. El preparador físico, el profesor Marco Antonio Miranda. El entrenador de porteros, profesor Pedro Bernal Álvarez. Y el fisioterapeuta es Sergio Iván Rojas. ¿Y cuál es la directiva del equipo de los titanes del Atlético Zitácuaro? La encabeza el contador público Rodolfo Favela Ruiz. El vicepresidente, el presidente honorario es el ingeniero Carlos Herrera Tello, presidente municipal de Zitácuaro. El vicepresidente es el doctor Ricardo Mauricio Acero García. El apoderado legal y secretario técnico es el licenciado Rubén Galván. Y el asesor deportivo es el profesor Ricardo Delgado. Ellos son los que inician esta nueva aventura en segunda división profesional Liga Premier. Y esperemos pues que logren cosas positivas para el deporte en Zitácuaro. Y vamos a otra información. El pasado domingo, allá en la cancha Nicole de Fútbol Rápido, en Curungueo, se enfrentaron por el liderato general los dos equipos femeniles que van en 1-2. El 1, Deportivo Morelos. El 2, Deportivo Monarcas. El equipo Morelos del Calimán Ramírez se lleva el triunfo y vence un gol a cero al conjunto de Monarcas. De este equipo Deportivo Morelos surgió la jugadora profesional de Monarcas Morelia Femenil, Mónica Villaseñor. De esta forma, el equipo Morelos gana a el equipo Monarcas un gol a cero. En otra información, mañana es jueves de rodada y trotada. Invitamos a niños, jóvenes y adultos a que participen en este gran evento de convivencia. Cada jueves son más. Salida 8 de la noche frente al Palacio Municipal. Y el único requisito, lleven su bicicleta, troten y participen. Cada jueves, pues se ven más participantes. Y también esa semana que recién finalizó, pues marca la historia de dos deportistas mexicanos. Uno mexicano, el otro jamaiquino, que hicieron prácticamente un historial enorme en sus respectivas disciplinas. Usain Bolt, el hijo del viento originario allá de Sergut, de Jamaica. En Conte nació en 1984, el 26 de agosto, prácticamente va a cumplir 30 años. Y Usain Bolt, que fue prácticamente uno de los mejores velocistas del mundo, se retira a sus 30 años. Consiguió 11 títulos en campeonatos mundiales y también se lleva 8 medallas en Juegos Olímpicos. Por cierto, que el mejor récord de Usain Bolt fue el que marcó en el Mundial de Berlín en 2009 con 9.58. Y de esta forma, Usain Bolt le dice adiós a las pistas. Y otra leyenda que le dice adiós a los cuadriláteros es el mexicano, el pentacampeón mexicano, Juan Manuel, el Dinamita Márquez, que nació en 1973 en Instacalco, Distrito Federal, y se retira a los 43 años. ¿Cuál fue la gran hazaña que logró el Dinamita Márquez? Fue aquel 8 de diciembre del 2012, cuando noqueó con un fulminante derechazo al Manny Pacquiao. La verdad que todo el mundo se quedó impresionado cuando el Pacquiao cayó fulminado. Y de esta forma, el Dinamita Márquez le dice adiós a los cuadriláteros. ¿Cuál es la causa por la cual se retira el Dinamita Márquez? Que se lesionó una rodilla y a sus 44 años prácticamente no se recuperó. Y esa es la causa por la cual le dice adiós a los encordados. Estamos llegando a la finalización de deportes. Fásela bien y siga en Hola Michoacán. Muy buenas tardes, público de Hola Michoacán. Mi nombre es Lorena Mendoza Romero, encargada de la sección de educación. El día de hoy tenemos un programa muy especial de interés para usted. Como ustedes recordarán, en el capítulo anterior estuvimos viendo lo que es el estadio Sensomotor, que es de los 0 a los 2 años. El día de hoy continuaremos viendo lo que es la etapa preoperacional. Esta es de los 2 a los 7 años aproximadamente. Es muy interesante ya que su niño vive una situación muy especial, muy importante. Bien, hoy voy a hablar a detalle sobre en qué consiste y cómo es. Bien. Piaget define que esta etapa es de los 2 a los 7 años, como ya lo había dicho. Es importante porque el niño comienza a aprender su lenguaje. Por eso es importante que en casa se le enseñen buenas palabras. ¿En qué consiste? Bueno, el niño antes se comunica por sonidos, por llanto, por gritos. Ahora empieza a hablar y va a imitar todo lo que nosotros hablamos, nuestro lenguaje, nuestro vocabulario. Él va aprendiendo de acuerdo a nuestro entorno. En esta etapa el niño es muy observador, muy cariñoso y sobre todo muy curioso. Imita el comportamiento de sus papás, de sus abuelitos y aprende hábitos de higiene. En esta etapa es cuando al niño se le enseña a pedir, por favor, dar las gracias, saludar, a que empiece a relacionarse con los adultos con los que convive y con sus hermanos. Se distinguen porque son muy alegres, curiosos, de todo están riendo. Pero también es importante porque en esta etapa aparece un comportamiento social importante que es la educación escolarizada. ¿En qué consiste? Bueno, el niño va a sociabilizar con otros niños. En el kinder va a tener compañeritos de los que puede aprender. Además, aquí es una etapa donde él puede aprender a desarrollar habilidades, colorear, dibujar, pintar o tocar un instrumento. Otro detalle que es importante es que también aquí podemos fomentar el hábito de la lectura, principios y valores, que si están bien cimentados puede crecer con ellos a lo largo de toda su vida y desarrollarlos ampliamente. Por el día de hoy vamos a finalizar esta etapa, es muy extensa, espero que sea para ustedes muy útil y sobre todo saludos a todas las madres y padres en casa. La próxima semana continuaremos viendo este tema. Amigos de Hola Michoacán, nos encontramos en su sección de Enfoque Michoacán. Bienvenidos a todos ustedes a este programa y sección. Nos encontramos con el licenciado Ignacio Inoco Pérez y con el licenciado Gerardo Flores Becerril. Juan, nos va a platicar de algo muy interesante el día de hoy en esta tarde del PRD. Vamos a hablar del Partido Revolucionario Democrático. ¿Cuál es el panorama en este momento en la región oriente del PRD, licenciado? El partido venía de menos a más, más sin embargo en este momento nos encontramos con problemas porque como ustedes saben el Partido Morena, mucha gente de esta militaba en nuestro partido, en el Partido de la Revolución Democrática y es cuestión de organización y de trabajo para levantar el ánimo de la ciudadanía, de los militantes y partizantes del partido y principalmente de los fundadores que mucho nos ha costado llevar al partido al gobierno principalmente en varios municipios, en el Estado y en el país porque el partido ha gobernado varios estados de la República y considero pues que si bien es cierto que hemos llegado al poder considero que los compañeros que han llegado no han hecho las cosas de un cambio profundo para bien del pueblo que gobierna. En el caso de varios estados de la República donde ha gobernado el PRD en la siguiente elección se pierde porque no se hacen las cosas con apego pues en una forma diferente ya que la ciudadanía se encuentra cansada de malos gobiernos e inclusive nacimos como partido de la Revolución Democrática con ese sentido de que se hagan bien las cosas, de que se haga un cambio profundo en la forma de gobernar con nuevas personas, con nuevos ideales y donde se manejen las cosas con toda honestidad para bien de la sociedad y para bien de la ciudadanía donde se gobierna. Esa es la función y por ello nosotros un día nos retiramos del PRI y de los malos gobiernos porque la pobreza que golpeaba a millones de mexicanos creo que nos sigue golpeando y claro ha habido cambios de algunas formas porque considero que el partido ha sido punta de lanza para los cambios en bien de la sociedad entera del pueblo de México. Eso quiere decir que en estos momentos el PRD se cree o cree en los demás contrincantes por decirlo así, está en declive o no está? Bueno, considero que es cuestión de, depende del ángulo donde uno ve las cosas el partido sí ha venido de menos, de más a menos debido a esa fractura que hizo el licenciado López Obrador con su partido Morena. Entonces sí, es cuestión de que donde tenemos gobiernos periodistas se trabaje bien, se trabaje claro y se demuestre que el partido su forma de gobernar es mejor que cualquier otro partido porque gracias al PRD ha habido cambios sociales en bien de muchas de las ciudadanías inclusive el apoyo al adulto mayor, al ciudadano mayor es una propuesta de los gobiernos periodistas que actualmente reciben también en el caso de los esbraceros que se les estuvo dando un apoyo de 38 mil pesos los diputados y senadores del partido de la Revolución Democrática estuvieron con punta de lanza para que a esa gente que vivía en el extranjero y que gobiernos del PRI se habían llevado ese dinero se les estuvo pagando a muchos ciudadanos que habían ido como esbraceros a los Estados Unidos. Entonces considero claro que es cuestión de que los gobiernos periodistas de todo, desde un municipio hasta un gobierno estatal, en el gobierno de la República no podemos hablar porque no, el partido ha tenido un presidente de la República, ojalá y sea la oportunidad en 2018 para llegar al gobierno y que las cosas sean diferentes en bien de todos. En estos momentos, licenciado Gerardo, ¿cómo lo ve usted al PRD? Aquí como lo platica el licenciado Ignacio Pinoco, ¿el PRD en estos momentos, en la actualidad, hablando nada más en el Oriente, ¿ha tenido el bien practicar la democracia? Bueno, fíjate que, buenas tardes, distinguidos televidentes, televidentes, fíjate que, por ejemplo, nuestra perspectiva, o sea, dentro del partido de la Revolución Democrática, al grupo que se ha denominado fundadores del partido de la Revolución Democrática, porque precisamente son gente, y somos gentes que venimos desde muchos años atrás, no nada más desde el trienio. Y entonces, el bienestar o la calidad de vida que hemos nosotros visto con nuestros propios compañeros, no ha sido todo lo bien que quisiéramos, sin embargo, el partido sí ha ido de, yo diría que siempre, ahorita en los últimos años, ha venido de menos a más. Y con las acciones, como decía el licenciado Tinoco, con los trabajos que vas desarrollando como buen gobierno, es como tú puedes fincar una confianza más firme, que no ha sido todo lo que han hecho los partidos que han estado en administraciones pasadas, aquí en el Oriente Michoacán, y en particular en Zitacoan. Entonces, esto de la administración pública, practicarla y practicarla con miras a mejorar la calidad de vida de cada hogar, se siente cuando hace sobras buenas y de calidad. Y no siempre ha sido así con todos los gobiernos. Y en esta administración vemos muy claro que lo que se pretende es contra viento y fuego y contra las fuerzas centrífugas que obedecen a todos los demás partidos y que pareciera ser que se unen entre ellos para poder atacar al que está administrando, sea bueno o sea malo. Pues entonces, como que da un resultado como no muy claro. Pero nosotros, los que estamos dentro del partido, sí tenemos muy claro que vamos hacia adelante porque las obras que se están realizando, y no nada más en Zitacoan, hablo de Uruapan, Zamora, Ciudad Hidalgo, que incluso es de otro partido, y otras comunidades, otros municipios más pequeños, se está metiendo mucha infraestructura, mucho desarrollo, pero no se siente todavía. Esto es, se va a sentir a mediano plazo, no de la noche a la mañana. Y una muestra es las obras que se hacen aquí. Cuando se empezaron las obras de la Avenida Revolución, todo el mundo se le echó encima a la administración y que no, que está mal, que vamos a quebrar nuestro negocio, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la Ciudad de México, cuando se empezaron a hacer las obras como las del metro, fue lo mismo, pero los resultados ahí están. Y quiero decir que tampoco eran, no había un gobierno periodista en aquellos años, pero era una obra que finalmente fueron buenas y dieron resultado a largo plazo. Lo mismo va a suceder en el oriente de Michoacán, en Huetamo, en Tuzantla, en Zitacoan, en Tuxpan, y en todos los municipios del oriente de Michoacán. Eso es lo que, al menos, esa es la perspectiva y lo que se pretende. Y los resultados ya hablarán en un futuro. La situación política siempre va a estar ahí. Las fuerzas en tríneas de las que yo hablo, de los demás partidos, pues siempre, nunca van a hablar bien del otro partido. ¿Por qué? Porque quieren también el poder para ejercer. Esto sería entonces como un parteaguas del PRD para en vísperas de las elecciones del próximo año. O sea, me refiero a lo que comenta el licenciado. Estas actividades de obras que benefician al pueblo, que ahorita su gobierno del PRD dentro del municipio de Zitacoan y de otros municipios que han mencionado, licenciado, ¿es un parteaguas para que en el 2018 haya un ganador para ustedes dentro del PRDismo? ¿O tienen a alguien para postular? Bueno, hay varios compañeros que pudieran estar conmigas para jugar la próxima elección. Pero esto, pues, yo creo que todavía no son los tiempos. Porque, pues, no estamos en tiempo de elección. Considero que el ayuntamiento de Zitacoan está haciendo lo propio para levantar y ganar próximamente nuevamente el ayuntamiento, o sea, la presidencia municipal. Pero, sí, hablando de todo el oriente de Zitacoan, desde San Lucas hasta Pitacio Huerta, pues los municipios tienen que, sus comités municipales periodistas tienen que hacer un trabajo de base para lograr concientizar a la ciudadanía y lograr los triunfos. Claro que va en el momento que se nombran las planillas para jugar. Deben ser mujeres o hombres, pero que tengan un proyecto de buen gobierno, un proyecto adecuado para que las, para que seamos competitivos y poder ganar las elecciones. Porque así es como podemos ganar las elecciones. Y considero que el partido ha tenido todo para ganar muchos ayuntamientos, inclusive nosotros cuando iniciamos casi al PRI quitamos todos los ayuntamientos, teníamos 86 ayuntamientos que nomás no reconocieron, 59 o 56 ayuntamientos, pero sí, cuando iniciamos nosotros ganábamos todas las diputaciones federales, si acaso le dejábamos una al PRI. Y de ahí pues hemos tenido pues altas y bajas. Ya después hemos ganado menos diputaciones federales y en diputaciones locales también, en el caso hemos sido competitivos, hemos luchado por ganar. Y se ha luchado tanto que, inclusive nos venían dejando en el camino muchos compañeros, donde nos han ametrallado, principalmente el gobierno del PRI, porque ellos no, inclusive nosotros abrimos, abrimos al gobierno en ese momento, ya en el 88, 89, donde inclusive ganábamos la presidencia de la República con el ingeniero Carlos, que aún no la reconocieron. También la ganamos con López Obrador, cuando juega con Felipe Calderón, tampoco no la va a respetar. Y bueno, así se ha venido pues esta lucha constante. Claro que el partido en este momento tiene que luchar por lanzar a mejor compañero, a mejor compañero para la presidencia de la República. Con un buen candidato yo creo que podemos llegar, o posible volver a ganar la presidencia de la República. Quisiera terminar con una pregunta, no sé si me lo permitan ustedes preguntar, ¿habrá, ahora estaba pensando ahorita lo que está diciendo el licenciado, ¿habrá una coalición para el 2018? De verdad, si pensamos que en Veracruz hubo coalición PRD, PRD PAN, si pensamos que en otros municipios ha habido incluso coaliciones, digo, que el PRD se ha tenido por ejemplo aquí con el PT, que ya era algo casi normal, entre comillas, y que ahora el PT se va con Morena a nivel Estado y creo que es a nivel federal también. Entonces vemos que esto de las coaliciones, y ya lo había dicho un político incluso priista, talla nacional, el Trones, que lo próximo que se veía venir eran las coaliciones, y que cualquiera que revise los números tanto aquí distritales como a nivel de Estado y a nivel nacional, verá que los resultados no le dan a ningún partido un gane absoluto. Tenemos cinco elecciones, senador, diputado local, diputado federal, presidencia municipal y presidencia nacional. Entonces, no es nada fácil el tapete lo que estamos viendo, el crisol, y en base a eso se antoja pensar que forzosamente, entre comillas, vuelvo a decirlo, va a haber una coalición. Nosotros no lo sabemos, nosotros acataremos las órdenes que nos den desde el centro, desde el Estado, de aquí mismo, del municipio, y ahí nos tocará luchar cada quien en nuestra trinchera. Desde la trinchera de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática en cuanto al Oriente de Michoacán, seremos leales a como hemos sido siempre, más no vamos a permitir tampoco que haya disparejos en el piso y también tendríamos que poner nuestra consideración del mismo grupo de fundadores. Pero en términos generales, creo que la coalición pues a lo mejor podría darse, es una cuestión que ha estado incluso los políticos de aquí de talla estatal que han venido, han hablado de ella abiertamente, pero bueno, finalmente esa es una decisión que ya se dejará venir de arriba, como también me dice. Ya se vendrán los tiempos, ¿no? Ya se vendrán los tiempos. Y que cada quien tendremos nuestra opinión y podremos decirlo en voz alta y con toda razón si hay alguna injusticia, bueno, pues la tendremos que decir en su momento. Si las cosas se hacen bien, también lo tendremos que decir. En fin. Los felicito a ambos y al gobierno estatal y municipal que están haciendo su participación. Yo repito lo mismo, es un parque de aguas, ¿no? Para, es un buen momento para demostrar a ustedes como perredistas que hay actitud y hay muchas actividades por venir y que ya se verá en su momento en el 2018. ¿Quisieran agregar algo? Licenciado. Pues sí, o sea, considero pues que pues agradecerle también pues a la a la gente que nos escucha o que nos ve de que pues que estemos atendientes o que miren cosas buenas. Entonces, considero exactamente que el 2018 es una oportunidad de cambiar al gobierno, de sacar al primer gobierno definitivo y lograr pues los cambios profundos que necesita la patria, que necesita la nación, donde los recursos del pueblo se manejen en el bajo del pueblo y que se termine la corrupción que nos está poniendo a todos los mexicanos. Yo creo que es necesario cambiar, cambiar, no por cambiar, sino por cambios profundos que beneficien a todos, que nos ayuden a todos, que progresemos todos y que seamos mejores mexicanos también porque no es nada más cambiar al gobierno, sino también como mexicanos debemos contribuir para hacer los cambios porque con un gobierno bueno, con donde los recursos del pueblo se manejen en favor del pueblo, eso nos debe dar de que también nosotros como mexicanos debemos buscar las mejores formas de que se gobierne, debemos tener visión para que el pueblo sea beneficiado y que nuestros hábitos de corrupción y de mal gobierno terminemos con ellos definitivo y creo que el 2018 es el momento para cambiar, también que no nos vendamos por cosas que no nos benefician como la despensa, como cositas que nos dan un dinero a cambio de un voto, eso se llama corrupción y eso no debe suceder, las elecciones deben ser, gane quien gane pero que gane en forma limpia para bien de la nación, para bien de todos los mexicanos, entonces muchas gracias a los que me escuchan, no me escucharon. Gracias, señor Ferraro. Yo creo que hay un tema que va a estar en próximos días va a estar muy de moda incluso antes y después de las elecciones que es el echar a andar todo lo que es esto, el combate total a la corrupción desde el nivel nacional y el nivel estado y aquí a nivel municipio es uno de los temas fundamentales para que la ciudadanía vea reflejado en cosas buenas el administrar un gobierno, o sea, un gobierno que administra justicia, que administra todo el bienestar social que es precisamente a lo que se debe y que además comenta el empleo y que trae cosas como recreación, trae buenas obras, yo creo que todo eso va envuelto en un combate por ejemplo integral contra la corrupción y creo que va a ser un tema en próximos días, bueno, en próximos meses y tal vez años y yo espero que eso como partido que el partido de la revolución democrática tendrá que tomar muy en serio, muy en cuenta ya sea a nivel municipal, estatal y a nivel nacional porque eso nos tiene que dar como logro que la ciudadanía al fin pueda respirar un poquito y estar cada día el bienestar social es al que nos debemos y en esos campos y además agradecerles la atención de habernos invitado a estar con ustedes y pues bueno, decirle a la ciudadanía que estaremos trabajando siempre como partido por el bienestar del pueblo. Muchísimas gracias licenciados, gracias por haber aceptado esa gran invitación. Amigos, no se despeguen de su televisor, espero volvernos a ver en otra sección más, vamos a hacer una coordinada invitación a la sociedad nuevamente para que nos visiten y nos sigan diciendo más de sus proyecciones y sus proyectos que vienen al futuro que ya se acercan las próximas elecciones. Les agradezco, se despide su amigo y servidor, David Calderón. Ven a Los Sauces y ahorra haciendo tus compras grandes ofertas y los mejores precios en abarrotes toda la semana. Visítanos en nuestras tres direcciones en Zitaco, Aro, Michoacán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Casa Agrícola y Forestal, Ciudad Hidalgo encuentras todo, todo lo que necesitas para realizar fácilmente tus trabajos. Encuentra podadoras, motosierras, tronzadoras, cortabordes, contamos además con herramientas, manuales y accesorios forestales. Además, ponemos a tus órdenes el servicio de mantenimiento. Visítanos en Ciudad Hidalgo, Carretera, Zitaco, Aro, Morelia, a unos metros del Monumental al Trabajador o en San Felipe Los Salsati, Casa Agrícola y Forestal. ¡Somos distribuidor autorizado! ¡Steel! Muy buenas tardes, bienvenidos amigos de Hola Michoacán. Nos encontramos hoy en el pueblo mágico de Pochotlán, Estado de México. Les vamos a dar un pequeño recorrido para que ustedes puedan ver todos los alrededores y todas las zonas turísticas de aquí. Vamos, los invito, está muy padre. ¡Vengan! Bien amigos, estamos de regreso, continuamos aquí en el Estado de México, de Pochotlán. Vamos a recordar que seguimos en este bello pueblo mágico. Nos encontramos aquí en el centro, en el kiosco que es parte importante del centro de Pochotlán. Aquí es, digamos, el parte de aguas de todo, porque está a un costado la iglesia, enfrente está el Palacio Municipal y, pues, es muy padre la construcción de aquí, ya que es nota del siglo XVI, construida por los jesuitas. Y nos dieron por ahí una información que en el centro fue reconocido como el primer pueblo mágico del Estado de México que fue reconocido por el pueblo del Pátano Cultural. Y, pues, estamos a seguir dando el recorrido para que ustedes puedan ver este bello pueblo y para que puedan verlo ahí desde su casa e invitarlos, perdón, a que vengan a visitarlo. Es un lugar muy rico, gastronómicamente y culturalmente y culturalmente en el mercado. Vamos, seguimos dando el recorrido. Bien, amigos, esto es todo por hoy. Lamentablemente, no pudimos hacer un gran recorrido por falta de tiempo, pero nos prometemos una próxima cápsula que ya ha demostrado un recorrido más amplio y con más información. Ahorita me encuentro en el cuadrado de la luz. Como pueden ver, esta es la de la luz por la línica de aquí, la luz de la casa de él. Y hasta el fondo se encuentra la inglesa en la ruta de los ciudadanos. Esperamos que haya sido el suyo y con mucho gusto la cápsula para que ustedes puedan conocerlo y la comodidad de su hogar. Están invitándolos también a que vengan y disfruten el estudio de los ciudadanos de Pochacán. Recordemos que es un colomático, hay que distinguir la cultura, la geológica y la historia. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Esto es Hola, Mucho, Bye. ¡Suscríbete! 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 ¿Con qué se quedan del programa David? Cristóbal, Cristóbal, por favor. Bueno, yo creo que todo ha sido sumamente interesante, el chico Jesús Morales, el diseñador de modas, o sea, impactante, los consejos de modas que nos ha dado, Shomea, con todo el impacto que ha venido haciendo o teniendo en las comunidades rurales, creo que van a tener en estos días ellos una entrega importante de recursos que han conseguido, estamos hablando de cerca de 100 productores agrícolas y van a entregar recursos que ellos mismos han gestionado, pues hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí. Deportes, ¿qué te puedo decir? Pues me gustan mucho los deportes, cómo lo maneja el señor Jaime, está maravilloso. Oye, ya lleva una trayectoria, ya lleva una trayectoria y habla muy bien. Tú sabes que lo que él diga puedes confiar en. Claro. También la cápsula de Lorena, Vicky, ¿qué te pareció? Pues a mí en lo personal, igual yo soy pedagoga, pues a mí se me hacen de suma importancia esos temas, igual para todos los papás, bueno, para todos los padres de familia, pues ya que tratan temas sobre sus niños, cómo pueden ir mejorando tanto en aprendizaje, en educación, entonces son puntos importantes que debemos de tomar en cuenta ustedes como papás. Yo todavía no tengo el gusto, pero ustedes sí. Ustedes sí. ¿Algún saludo que quieran mandar? Yo por este momento solamente a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de sus casitas y pues saben que ahí estamos y cualquier cosa aquí nos pueden, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Facebook. Facebook que es Hola Michoacán. Noticias. Noticias. Tenemos también este WhatsApp. WhatsApp que es 715-135-6605. De todas maneras, ahí en inferior de su pantalla va a aparecer. Van a hacer todos los datos por eso. Pero creo que Victoria tiene una deuda con alguien. Sí, mano, pero una listota. para ese testamento. Bueno, de hecho no, a mí me encantaría saludar a todos, pero mejor yo los voy a ir partiendo los saludos. en este caso como estuvimos en Tepotzotlán, bueno, como estuve en Tepotzotlán, un saludo especial a mi amigo Cristian y para la gente de aquí de Zitácuaro, un saludo a Lourdes, mejor conocida como Mayuyi o como Lulú, un beso y a mi amigo Arturo de la calle Hidalgo, igual un saludo. Y pues a todo el público en general, o sea, no necesariamente tengo que mencionar uno por uno, pero saben que es un saludo y un beso cordial para todos. Cristóbal. Bueno, yo sí quiero aprovechar para que saludar a todos nuestros amigos que nos ven en la Unión Americana. Tengo entendido que nos están visualizando desde California, Texas, Kansas, Wisconsin, etcétera. Para todos ellos, vaya desde Hola Michoacán un afectuoso saludo. Perfecto. No, pues ya es todo. Lo dijo, ya es todo, pues nos despedimos. Pues lo único que nos reza decir es que estuvimos y estamos y seguiremos estando en Hola Michoacán. Hola Michoacán. Hola Michoacán. Hola Michoacán. Hola Michoacán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.